Me duele en el alma saber que soy la mala hierba Pues como soy la mala hierba, tú me despreciaste Te lo recuerda Javier Dolores y el de Pino Mendoza Soy la hoja de estrendeta que de la agua se ha caído Como soy la mala hierba, todo el mundo me despreciaste ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que tú eras mala, me engañaste, mentirosa ¿Para qué te habré querido? Les voy a visitar a su página oficial que le puede ubicar como Javier Dolores Javier Dolores y ahí aparece la página oficial Darle un like y dar más del Príncipe Javier Dolores Están invitados amigos y amigas Y también para mi página oficial, un favor Darle like a Susana Alarcón Jaimes Bailarin Ahí estamos, síguenos amigos Más novedades, besitos por su corazón Un abrazo a la distancia, les quiero Ay pobre mi corazón, wow pobre mi destino Para que yo te habré querido, ahora para estar cantando Ay pobre mi corazón, wow pobre mi destino Para que yo te habré querido, ahora para estar llorando Y ahora sí, a gozar, con eso es florizar Que sí son buenos para gozar, así que con su calidad Así, rico, 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 sabrosura Esta vueltita más ¡Gracias!